Música Y las palmas arriba, y las palmas arriba Y la gente que quiere bailar sale a la supeja Música Nunca había perdido en el amor Siempre, de alguna forma te ha salido a volver a ir Música Hoy soy perdedor, estoy llorando y llorar yo lo sabía Música Nunca había perdido en el amor Siempre había rotado tan abajo por mi orgullo Música Hoy soy perdedor, estoy llorando y de alguna gripe es tuyo Música Música Hoy de no llorar el alma Hoy de no llorar el alma Hoy de no llorar el perdón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lesión Música Y con las palmas, seguido las palmas con la gente que grita en Aníbal Porque juntos somos para ti, los rancheros En Aníbal Música Y con las palmas, seguido las palmas con la gente que grita en Aníbal Música 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 Y con las palmas, seguido las palmas con la gente que grita en Aníbal Música 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 Música